Con la incorporación del Valle de Tehuacán-Cuicatlán en Puebla como Patrimonio Mundial, México se consolida como el país con más sitios en esta lista en el continente americano y refrenda su compromiso como Estado parte de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que recientemente esta área natural protegida fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial como sitio mixto. Tras reconocer su valor universal excepcional. De acuerdo con la oficina de la UNESCO en México, la lista del Patrimonio es un legado de monumentos y sitios de riqueza natural y cultural que pertenecen a la humanidad. Los lugares inscritos son símbolos de la toma de conciencia de los estados y de los pueblos acerca del sentido de esos lugares, así como de la transmisión de esos bienes a las futuras generaciones. La lista tiene más de 1,070 sitios inscritos entre bienes culturales, naturales y mixtos. México cuenta con 35 lugares, de los cuales 6 bienes son naturales, 27 culturales y 2 mixtos. Con ello, México reafirma su posición como el país con más sitios inscritos en América, seguido de Brasil con 20 y Perú con 12, mientras que a nivel mundial es la sexta nación con el mayor número de bienes inscritos por detrás de Italia, España, China, Francia y Alemania. Con información de Claudia Hernández, Notimex.